Y señores antes de empezar con el vídeo me gustaría comentaros algo que me hace muchísima ilusión y creo que a vosotros también Como muchos de vosotros ya sabéis estoy creando mi propio servidor de ART De momento solo tenemos el Discord que lo tenéis abajo en la descripción En el que estamos publicando diferentes cositas, dando pequeñas sorpresitas, detalles, avances y demás de lo que va a ser el servidor De momento no tenemos fecha de apertura aunque me gustaría abrirlo antes de diciembre pero de momento no está esta fecha Así que eso chicos lo tenéis abajo en la descripción, os podéis unir con un solo clic, me ayudaréis un montón y de verdad que os va a rentar mucho, va a estar muy muy guapo Una vez dicho esto señores os dejo con el vídeo, disfrutar Vale pues chavales son aquí las tantas de la noche así que tengo que hablar un poquito más bajo para no hacer mucho ruido Os comento un poco la situación, vamos a ir a reidear la Oil Cave, vamos a plantarle FOB y vamos a ir para allá Mis compañeros están ya allí con todo el loot, somos 4, así que yo creo que en verdad no debería haber ningún problema Voy a pillarme esto, aunque tenemos ya de todo allí pero por si acaso, me pillo un par más de armaduras Unos pocos más pasteles chicos y ahora sí que sí, nos vamos a ir para allá de una a ver cómo surge el raideo y a ver cómo va todo Tengo la artrupulera, pasteles de sobra, yo creo que estamos ready Me dejo algo por aquí no, y por aquí queda todo esto, ya me lo llevo también Venga, nos vamos chicos, de raideito, vamos a ver qué tal Vale, la idea es un poco petar toda la FOB, plantar todo el spam que tengan, montamos nosotros FOB Y ya ahí entonces nos podemos a raidear tranquilitos, estén online, offline, me da igual Lo que importa es que tengamos la FOB y luego ya ahí pulseamos, ¿vale? Venga, ya estoy, ya estoy aquí perritas, ¿cómo estamos? Vale, ese transmite era perfecto y abajo, ¿hay otro transmite? ¿Qué? ¿Te has trasteado todo? ¿Qué han montado aquí? ¿Qué es esto? Oye tú, no tenemos transmite, ya robé, esto es el único transmite que había es sin... ¿Pero qué mierda es esta que tienen aquí abajo? Esto es una porquería Escúchame, la Artro, ¿quién la tiene? Que la tire ya Yo, yo O venga, vale, compay Mi estego no tiene montura puesta Toma, me la pela, Justin, toma Tú, pero... Bueno Es que si dice 4, bro, bueno, hace 4, mejor Esto es un cachondeo, vaya Que haya aquí un megaterio y sea 150 y se ponga en modo agresivo por la cara Es que me parece, te juro que me parece la polla, vaya ¿Qué? No, no, es que es un cachondeo, vamos Y espérate que me mata a mí también, que esto tiene vida infinita Tú, cosa importante, hay una montura de Artro aquí en la caja fuerte Y el 4 mandos no hay, creo ¿Cómo aguanta esto, no? No, no, que tiene 150, la ha matado de un guantazo, la ha metido una y la hundió Yo estoy aquí jugando por un par de Willy Fox Echa para atrás, echa un poco para atrás Si no hay bala de Heavy ¿Ya os sois retrasados? Estás mamonado, oigo, pero ¿por qué te pones partido en el tipo de S4 o 3? Cabrón, te estaba diciendo, voy, goldo, voy Dragones, dragones Igual, se matan fácil Los dragones son malardos, no me preocupa un dragón Es que no hay ni transmiter, ir ni peando y ya está, que es tan fácil Y que vaya este montándolo con tech, que lo monte el Justin con tech A ver, eh... Necesito gasolina, tío ¿Tenís gasolina alguno? ¿Tenís nada de gasolina, loco? Hostia puta, tío ¿Y transmiter? ¿Un poco distraído? Un poco Pues nada, me voy a buscar un drop Estar atentos, que no roben nada estos, eh Por favor, os lo pido Quedando poco a poco Con pasteles, cerdo atrás curando, yuti Y... tranquilo Uno en cerdo, otro en yuti, pasteles y dos estegos Dejo las brújulas en el EXO Pongo el campo también Ahora sí, pane Puedo echarle esto El campo Le traigo más min wipes, por si se hace falta Eh... yo traje nevera, no? No, le voy a ir metiendo todo Y ver pasteles y demás ¿Alguien se ha metido para la cueva ahora mismo? ¿Quién tiene elemento? ¿Las heavy no las has puesto? Puse heavy en la estructura No me pico A ver que hay que limpiar todo esto No hay aquí un animal de suelo, tío? Para pillar las... Picar todas las fibras Que yo estoy picando árboles y piedras Eh... ¿Donde has dicho que hay más heavy? Del lado de la cola No, digo para poner Esa ya tiene balas, pero quiero poner dos en la entrada Ya tienen balas Hay tres en la entrada Todas las de arriba tienen balas En principio ya está todo defendido Eh... fuera coña Hay que hacer el resto de elementos, chavales No van coña ¿Lo hago o qué? Hombre, hay que hacerlo Bueno Madre mía el mamut, loco, la vida que tiene Esto no lo mata ni para atrás, vaya Eh... chavales, cuando queráis podemos ir dándole, eh Vale, estoy entrando dentro y tirado mi primer estebo Venga, eh... necesito que me tiréis uno a mi también Y voy tanqueando Eh... tengo llamatura, puedes tirarlo dentro Falta el yuti que está tirado No tiene montura el yuti Lo voy a poner a montura el yuti Dejadlo en el estebo No tiene ninguna con montura abriga, ¿no? No, no, que ya tengo Que ya tengo, que ya tengo la montura ¿El yuti se ha tirado? Ya le digo la montura del yuti También, que la tiene puesta Vale, vale Bueno, aquí tienes una montura el yuti Bueno, aquí tienes una montura, ¿vale? Le tengo una montura Le tengo un nuevo montura Jajaja Venga, ya estoy, dale Venga, ya estoy, dale Dejo cuando le tiréis el estebo ¿Dónde? ¿Dónde tiráis el estebo? Aca ¿Qué? Aca Fulmina, cabrón Que tanque chile y ya está No, 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 no hay monar más adentro Pensaba que las torretas me iban a matar de una Venga, yo apuro, nos metemos los dos, bro Ay, lo malo es que no me da el Jutti, tío Dale al Jutti ahora, a ver Yo ni desde aquí, bro No te puedes meter más para adentro A ver, ¿cómo vas de vida? Mira, literal, lo tenía así y se ha caído todo Literal, te lo juro, mira, si te ha apagado y todo ¿Eh? No, estoy interesando, no me voy a darme Mira Pero ni machándome ¿Puedes sacar a este cabrón, por favor? Sí, ya está, no estoy en ello, cabrón No me deja montarme, espérate, hostia También A ver, vamos Tengo esto Me pide un poco de sangre Dos armaduras Que no, no creo que me va a cambiar Pero bueno Hay que lanzar misiles El último que vaya Que meta buffo a todo antes ¿Dónde están los tuyos? Ya sé No tire, no tire spane A uno, a uno, a uno A ver, voy a ver si lo pongo aquí Si, si lo pongo aquí Si me llega yo Espérate, espérate A ver Para inmolarnos Si tiene que estar roto ¿Llega? No, no, no Bueno, ya, tío Loco, no llega Estoy delante, literal No, no, no Y estoy delante, eh ¿Eh? Retrocemas, retrocemas Que por dos pasitos Por dos pasitos me ha rentado Ahí, ahí No, no, métete Déjalo atrás, déjalo atrás A ver que le estoy dando buffo todo el rato Estás ahí Déjame tirar a mí primero A ver, espérate Cuando avance Tiro yo A ver Tú, dale buffo, cabrones El que no tenga nada El que vaya el último Que lo dé buffo Vale, ¿cómo lo hacemos? Buffo, me meto para adentro Cuando me empiezan a disparar ¿Lo tiras? Sí, yo voy a tirar Pero que me disparan unas pocas No me voy a meter el tirón Quiero que estén montados antes Porque si no se va a la vea Vale, voy Y se mete primero Eres un máquina gestión Venga, tira No, está bien, ya No, no, pero yo no puedo pasar Tira, tira, tira Dale buffo, dale buffo Buffo, buffo, buffo Ah, no hay buffo No hay buffo, no meto Una, 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 una De igual que time Ya, pero yo voy alante Me están disparando Tanto que también Yo es Raúl Con cerveza si se llega ¿Estás Raúl? Para el cerdo Raúl Al cerdo Tentamos, urgente Ah, dale Están chiquillo Que no nos cae Si quieres queda No, eh, se aparecen ahí Pero no se pongan tan Están al rango medio La mayoría, tío Tira para atrás Raúl con el cerdo Cabrón Fija, ¿Dónde vas Raúl? ¿Dónde vas con el cerdo Zumbado? Si no Raúl Lo que puedes hacer Es meter el jutio Aquí dentro Tira lo encriba ahí Y le da buffo A los tres, ¿no? ¿Tienes pasteles, gestión? Si no Lo tiras en crib aquí Uno y das a los tres Vamos a dar tiro Y al cerdo Y al cerdo lo dejamos En pasivo Vamos a uno Voy a ir a por más pasteles Nada, la heavy ya casi Dos tanquea, bro La de rango alto He hecho todas ya Con la heavy de rango alto Tanqueas Tanqueamos las tech de rango alto Y nos inmolamos corriendo Ya, pero rango medio Quiero decir Ahora mismo Con un rex Donde está el Raúl Con el duty De hecho Espérate Voy a ir a base Tenemos un FFA Un more que si es bueno Espérate Ok, voy a por él Tira para atrás Tira para adelante Tira para adelante, bro Tira para adelante, Has Tira para adelante Tira para adelante Yo estoy tanqueando Tienes muy tranquilo Yo Lo tienes ya dentro Con montura y elemento Vale Vamos retrocediendo Y voy a metiéndole Si no llega Avanza Y no a danza Avanza, bro Que nos está dando Allí está error, que miedo, coño Raúl, le estás dando nada, vamos, brother vas cambiando, ahí, ahí, a voleo, a voleo le vas dando a otros lados y fuera ahí estamos una menos pero hay que quitarle las dos aljas la de este lado es más cubrida ¡buena! pero no tengo lanzo misiles estoy pillando mi cuerpo y mi molo voy petando las que me disparan, Raúl si vas petando las que me disparan ya para la derecha tú, cabrón y se me cruza entero ya está, ya está no puedo no pular No, 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 no Partid las camas, partid las camas Lo han matado, lo han matado, lo han matado, lo han matado Está full vacía Es que esto lo han pillado y lo han claimado y lo han dejado aquí Lo han claimado y lo han dejado aquí Pero sigue siendo los cimientos de vidrio on top Por eso, que lo han claimado y ellos viven en otro mapa Vamos a petarlo en otro Pongo c4 si lo hago con vídeo ¿Cómo hizo el gami? Una explosión a la vez, boom Y que caiga todo Bueno, pues señores, oil petada, facilito Vamos a coger los cuerpos que no queda tan feo Vamos Hay que poner tela para que no sea fail Cabrón, pero no pongas 4 en 1 Se la pela Al Raúl se la pela, bro Pone 4 en 1 y se queda tan a gusto O sea, ya tienen todas Queda lo de este lado Para que no se líe Y ya está Nos ponemos aquí arriba Y reviento 3, 2, 1 Ya Y ahora recoger balas Que seguro que han quedado una A lo mejor tienen algo escondido No creo, pero Para herrerías o para lo que sea ¿Sabes? Un basilisco, un purlo Y algo así No nos tarda mucho Bueno, pues señores Raí dedito de la oil echo Vamos a recoger ahora Y a ver que hacemos Y señores Aquí Llega el final de la serie Esta serie ha durado 6 capítulos Y es una de las series más largas que he hecho En el tiempo que llevo subiendo Ark En general os ha molado bastante Sobre todo el primer vídeo Que fue muy largo y demás Y llevo bastante feedback de ese Y nada Como siempre Dentro de poco empezamos Una nueva Muy guapa además Con Raulito Y otra persona Es decir Va a ser en tríos Así que os quiero a todo el mundo Ready para chequearlo Y eso Muchas gracias como siempre Por apoyar el contenido de Ark Que cada vez está muriendo más Y de verdad que cada like Cada comentario Lo agradezco muchísimo Así que chicos Os mando un besito Muchas gracias Y nos vemos en el siguiente vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo